Saludos amigos de Noticias con Calle. Hoy martes otro día bien caluroso por la corriente de vientos del sur. Temperaturas máximas en la montaña de 85-88 grados en nuestras costas de 90-92. Pero por ese factor humedad los índices de calor pueden sobrepasar los 112 grados. Especialmente en la costa norte y el oeste de Puerto Rico tenemos un aviso de calor excesivo desde Carolina hasta San Germán. En el sur, el este y el este interior, advertencias de calor por índices de calor de 108 y hasta 111 grados. Ya usted sabe las recomendaciones, mantengas hidratados, ropa ligera, colores claros y tome sus pausas si va a hacer algún tipo de actividad al aire libre. En términos de precipitación, algunos aguaceros no se descartan por los efectos locales interior oeste y noroeste. Esa probabilidad de un 50 y hasta un 70% lluvias que se disipan con la puesta del sol. Y en el mar, las olas de 3 a 4 pies, riesgo moderado de corrientes submarinas. En cuanto a la actividad tropical, una débil onda tropical estará pasando al sur de la isla entre mañana miércoles al jueves, incrementando la cobertura de aguaceros tronadas. Otra onda tropical en calendario para el fin de semana. Y tenemos una onda tropical que está saliendo del continente africano que tiene potencial ciclónico de hasta un 50%, pero debe tomar un giro hacia el noroeste antes de acercarse a la zona del Caribe. Franklin se mantiene como un huracán categoría 4. Y tenemos a Idalia ahora, oficialmente también un huracán categoría 1 con vientos de 80 millas por hora. Se mueve al norte a 14 millas por hora. Se encuentra aproximadamente a unas 320 millas sur-suroeste de la Bahía de Tampa. Y se espera que llegue a la zona que se le conoce como el Big Bend de Florida como un huracán. Gracias por ver el video.